Marque la diferencia y rompa paradigmas en las próximas elecciones de octubre. Sea el que mejor conoce a su electorado con nuestra nueva metodología, Insights Lab en encuestas electorales. Contáctenos. www.datexco.com Dos en mediodía, doce minutos. Pues bueno, vamos a empezar con toda esta polémica también tras el nombramiento del presidente Gustavo Petro como gestor de paz al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pero vamos a analizarla con la voz de su asesor, del asesor en estos temas de sometimiento a la justicia, de la intención de ser gestor de paz. Pero antes, recordemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Conectense ya para que ustedes puedan ver todos los detalles. Dijo el presidente Petro, el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad de las haciendas entregadas. En parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz, decidió nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Genia en carita. Y esto, por supuesto, provocó revuelo, pero además provocó una reacción ya de Salvatore Mancuso. ¿Qué fue lo que dijo? Andrea, como usted lo menciona, el ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, les envió un audio a sus excompañeros de ese desaparecido grupo paramilitar que permanecen recluidos en las cárceles del país y que están liderando las mesas por la paz. En él, que además les pide que aprovechen la oportunidad que el presidente de la República, Gustavo Petro, les está dando con la reanudación de las negociaciones de Ralito. Fue una grabación de 1 minuto 48 segundos donde Mancuso señala que es una oportunidad única para todos, incluso para las víctimas. Escuchemos lo que dijo. Más allá del nombramiento, la noticia más relevante para nosotros es la reanudación de las negociaciones de Ralito. Esa decisión del presidente nos pone de nuevo en el centro del escenario político y de manera directa en la agenda de la paz total. Quiero decirles que esta es una oportunidad única. No la desaprovechemos. Es por el bien del país, de las víctimas, de la reconciliación, por el derecho que nos asiste de recuperar nuestros derechos plenos y de rehacer nuestras vidas. Es por eso que quiero decirles que reconozco y me sumo a todos los esfuerzos que ustedes vienen haciendo en este sentido. Es importante también señalar que él dijo que respalda todos los movimientos que se han desarrollado desde las cárceles del país. Es decir, Andrea, todo lo que se relaciona con las mesas de paz, no solamente la de Cómbita, sino también la de La Picota y la de otras cárceles como la de Itagüí. Muchas gracias, Jenny. Y frente a esta posibilidad que se abre de que como gestor de paz pueda quedar en libertad si llega a Colombia, se pronunció el fiscal general, quien ha sido muy fuerte, incluso con otros pronunciamientos de Salvatore Mancuso. ¿Qué dijo Mauricio? Pues dijo prácticamente que mientras se le nombre como gestor de paz, él debe continuar cumpliendo con la justicia todos sus compromisos, es decir, los llamados que tiene por la justicia ordinaria, por justicia y paz, también por la jurisdicción especial para la paz, en dado caso que él continúe vinculado a esta justicia transicional. Él dice que lo que aquí implica, ¿qué es? Que no importa que tenga... Él puede ser gestor de paz, pero en el caso de tener un carácter político, sí podría obtener la libertad, como ha pasado con el caso de los exintegrantes del ELN o también de las disidencias de las FARC. En ese caso, él podría obtener la libertad, pero para el fiscal, en este caso, como las Autodefensas Unidas de Colombia no tenían carácter político, según él, y que eso ya lo ha dicho la Corte, lo han dicho también en otros escenarios, también en justicia y paz, entonces que en ese caso, Salvatore Mancuso debería continuar en la cárcel y respondiendo desde la justicia. Pero es un interrogante, Andrea, que se ha venido haciendo durante las últimas horas porque algunos consideran que sí puede quedar en libertad, otros dicen que no. Eso es lo que vamos a debatir y lo que nos va a explicar ahorita el abogado, el asesor. Pues justamente quiero saludar a Juan Carlos Villamizar, él es director de UMAIN, una consultoría en justicia transicional y restaurativa. Él ha sido asesor de Salvatore Mancuso. Recuerdo esto, Mauricio, en esa audiencia única de verdad que fue trascendental y también él hace parte del equipo asesor de la mesa técnica que anunció el presidente para el cierre de la negociación de Ralito, de esta mesa que se está diseñando. Juan Carlos Villamizar, gracias por estar con nosotros aquí en Sigla W en Digital. También. Hola, buenas tardes, Andrea. Un saludo a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, Juan Carlos, empecemos con la primera pregunta que quiero hacerles, se nos está devolviendo un poquito el sonido ya. O sea, ¿qué le responde al fiscal general de Nación? O hay muchas dudas referente a que si Salvatore Mancuso quiere ser gestor de paz es porque quiere buscar su libertad, si él podría quedar libre en Colombia o no. Hay un poco de confusión al respecto. Empecemos por ahí. ¿Cuál sería la respuesta al fiscal general? Bueno, no es una respuesta. Yo creo que efectivamente hay confusión, es un tema muy complejo. Los exintegrantes de la SAUC tienen un tipo y un rol que no está completamente definido, pero gran parte de la respuesta está en el tuit del presidente de la República en el que hace esta designación. sobre todo porque el fondo de este asunto es que hay un proceso de negociación, hubo un proceso de negociación que se inició con el gobierno de Uribe y que nunca fue cerrado, no fue suscrito. Quedó a medias. Gran parte de los acuerdos y de los compromisos del Estado no se cumplieron. Y el efecto de esos incumplimientos fue el rearme de gran parte de estos exintegrantes de las autodefensas. Es decir, nosotros estamos reciclando unos conflictos territoriales que tienen su causa en una negociación mal realizada e incumplida por el Estado colombiano. El presidente de la República en el discurso que dio en el Congreso de la República, en la apertura del segundo periodo legislativo fue explícito en decir que la paz era una política de Estado y que si el Estado incumplía, pues el país veía las consecuencias. Eso pasó con ralito. Y lo que está haciendo el presidente es honrar la palabra en el sentido de convertir la paz en una política de Estado y decirle a los exintegrantes de las autodefensas que asume la responsabilidad pendiente y que va a dar fin buen término a ese acuerdo. Ese fin tiene que ver con ajustes por parte y parte, por supuesto. Habrán cosas que los exintegrantes de las AUC van a tener que ajustar y justamente para eso estamos trabajando con la oficina del alto comisionado para constituir esa mesa técnica que al final de cuentas termine con la oficina. Juan Carlos, ¿qué significa ser gestor de paz en el caso de Salvatore Mancuso? Y la gran pregunta y la que todos nos hacemos es qué va a pasar con las víctimas porque hay muchas, muchas víctimas todavía de Salvatore Mancuso que no han obtenido la verdad, tampoco se les ha dado ni justicia ni reparación frente a todos estos casos y hoy el fiscal hablaba de un poco más de 38.626 hechos delictivos que se le imputaron a Mancuso de los cuales más de 20.000 han sido en los últimos años. ¿Qué va a pasar con esas víctimas, con esas personas que buscan la verdad de lo que pasó con sus familiares? Mire, no conozco otro sistema de justicia donde se haya aportado tal nivel de verdad como en justicia y paz. En el caso de Salvatore que no es el único, en el caso de la mayoría de todos los comparecientes excomandantes de las autodefensas llevan compareciendo ante justicia y paz desde el 2006-2007. En el caso de Salvatore lleva más de 3.000 días consecutivos compareciendo ante este sistema de justicia. Todos los días tienen audiencias, todos los días tienen que hacer aportes, todos los días tienen diferentes tipos de diligencias. El aporte ha sido constante. un aporte a diferentes sistemas de justicia, al sistema de justicia norteamericano, al sistema de justicia de la ley 975, justicia y paz. Ahora, en su solicitud de comparecencia ante la jurisdicción especial para la paz que todo el país vio en la audiencia única de verdad ante la justicia ordinaria. es decir, aquí hay una participación activa y constante durante todos estos años en donde la verdad se ha convertido en cientos de compulsas de copias en la justicia ordinaria, en el desmonte de lo que se llamó la parapolítica y en la primera política pública de víctimas. Recuerde que la ley 1448 es una ley que surge de este conglomerado de rutas que salieron del primer sistema de justicia transicional cuando la desmovilización de las autodefensas de unidad de Colombia. Bueno, no quedó muy claro qué va a pasar con las víctimas, pero sí también hay otra pregunta. Pero se lo digo, permítame, se lo digo claramente. Y en eso tiene toda la razón el fiscal general de la nación. Tiene toda la razón y es lo siguiente. Él tiene que seguir compareciendo ante los sistemas de justicia. Tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones como todos los gestores de paz. La figura de gestor de paz suspende órdenes de captura pero no genera ningún tipo de amnistía. Eso es falso. Él tiene que seguir compareciendo y tiene que seguir respondiendo. ¿Lo hará en libertad? Porque se dice que él llega al país y de una vez quedará libre. Bueno, falta conocer la resolución y las decisiones que tome el gobierno y yo creo que esto será materia de discusión con el gobierno nacional en su momento. Estamos hablando con el asesor de Salvatore Mancuso en todos estos temas que lo ponen en el protagonismo de la opinión pública por ser gestor de paz. Juan Carlos, yo quiero preguntarle por esa decisión que incluso se conoció en las últimas horas que nos contaba nuestro compañero Rafael Aristizábal y es que justicia y paz deja en firme la orden de captura de extradición contra Salvatore Mancuso y aquí se empieza a ver tal vez como un choque de trenes o qué pensar o cómo catalogar esto porque por un lado el gobierno hace este anuncio no se sabe con qué implicaciones para la libertad o no de Salvatore Mancuso pero al mismo tiempo se pronuncia justicia y paz se pronuncia la JEP se pronuncia el fiscal general qué opina frente a esta nueva pronunciamiento de justicia y paz bien antes que nada importante aquí hay todo un marco jurídico que le permite al presidente tomar este tipo de decisiones y hay algo en particular porque lo que decía el fiscal esta mañana hacía referencia a la ley 2272 del 2022 y decía pues que en este momento Mancuso o otros exintegrantes de las autodefensas no cabrían en este marco jurídico pero es que no es el único mire hay un artículo que es el artículo 61 de la ley 975 de 2005 este artículo faculta al presidente de la república para que pueda solicitar una serie de competencias para suspender condicionalmente la pena a personas a miembros de grupos armados organizados con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios pero este artículo es reglamentado por el decreto 1175 del 2016 esto es lo clave y mire se lo voy a leer rápidamente textualmente porque esto le puede contestar al fiscal y a quienes están preocupados por saber si hay un marco jurídico para Mancuso o para cualquier excomandante de la SAUCE el gobierno podrá ojo con esto el gobierno podrá otorgar a miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley que considere que pueden contribuir con su conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz o de estrategias para acercamiento con grupos organizados al margen de la ley las medidas y condiciones necesarias para facilitar su tarea el artículo sigue pero pues es un artículo es el artículo 5 del decreto 1175 que está completamente vigente por lo tanto esto es una cuestión de interpretación yo creo que aquí si hay una voluntad política para que estas personas puedan aportar su experiencia para lograr la agenda de la paz total pues es cuestión de ponerse manos a la obra y trabajar para ello Juan Carlos según entiendo entonces pues si bien hay en marcha unas decisiones de justicia y paz que todavía sigue su curso después de tantos años si Salvatore Mancuso también está dando un aporte de verdad a la jefe ¿primaría las decisiones del jefe de estado en este caso del presidente Gustavo Petro respecto a esa posibilidad de ser gestor de paz y si esto implica tener libertad o no? Claro los sistemas de justicia obviamente en un país donde hay división de poderes pues tienen toda la autonomía para tomar todas las decisiones sin embargo a la luz de este marco jurídico de toda esta estructura son muchos decretos que podrían sustentar esta figura si el presidente toma la decisión que Mancuso Jorge 40 o Carlos Barrio o cualquiera de ellos tenga un rol en un proceso de negociación lo puede hacer tiene la autonomía para hacerlo a la luz de estos decretos lo puede hacer bien quiero mostrarle el trino que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez respecto a Salvatore Mancuso donde dice estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso lo estamos viendo en YouTube en W Radio Colombia que el presidente lo nombre gestor de paz no importa lo grave es que mienta y que haya discriminación deberían dar el mismo estatus a otros como Jorge 40 con 19 años de cárcel advierto no lo conozco a ninguno no le he pedido ni le pediré que me favorezcan porque insiste el expresidente que está mintiendo Salvatore Mancuso y que por lo tanto está habiendo cierto tipo de discriminación y lo cataloga de grave es grave que mienta pues aquí lo grave es que el expresidente Uribe haya diseñado un proceso de desmovilización de alrededor de 35 mil combatientes y los haya dejado en el limbo que haya adelantado unos procesos de extradición que cortaron la verdad que hicieron un daño a las víctimas que impidieron que el primer sistema de justicia transicional en Colombia se desarrollara fluidamente que nos tiene ahora con una ley la ley de justicia y paz con un sistema absolutamente dilatado en el tiempo que perdió su carácter restaurativo yo creo que nunca lo tuvo que se volvió una justicia paralela y bueno obviamente el expresidente tiene gran responsabilidad en todo esto gran responsabilidad en todo esto sobre Jorge 40 claro que debería tener Jorge 40 por supuesto un estatus parecido yo creo mire yo creo que todos estos excomandantes que llevan 15 17 19 años en la cárcel ahora tendrían otra forma de contribuirle al país y a la agenda de la paz total con su experiencia y desde la institucionalidad que es lo que está pasando con Salvatore y que ojalá pasara con otros excomandantes por supuesto que sí abogado Juan Carlos yo quisiera preguntarle por ese preludio por eso por eso que pasó antes de que llegara ese nombramiento a Mancuso cuál fue qué fue lo que pasó cuáles fueron las conversaciones que tuvo quizás Mancuso con el presidente por qué se llegó a esa decisión o la sorpresa llegó con el trino del presidente no sabía nada cuéntenos un poquito qué pasaba antes en esa comunicación en Mancuso Gustavo Petro bueno aquí ha habido una en efecto todo un diálogo un diálogo largo un diálogo que no es exclusivo de Salvatore un diálogo que se dio de los excomandantes de las autodefensas con diferentes instancias del gobierno nacional es un diálogo largo un diálogo propositivo que que busca sobre todo ajustar ese proceso de desmovilización que por haberse hecho de esa manera terminó en el rearme de gran parte de esas estructuras que son los gaitanistas que son todas estas organizaciones armadas con las que ahora el estado colombiano está tratando de buscar una salida pues son el producto de una mala negociación y un incumplimiento del estado por lo tanto aquí se han dado una serie de conversaciones una serie de conversaciones en las que hay unos compromisos de fondo uno de ellos Mancuso y cualquiera de ellos le sigue respondiendo a las víctimas tienen que seguir haciendo aportes a la verdad a pesar de que ya se llevan años en ese proceso y seguirán compareciendo en la perspectiva de la reparación y de la no repetición la figura de gestor de paz para cualquiera de ellos lo que busca es que nada de esto se vuelva a repetir en el país es que si nosotros como sociedad estuviésemos de acuerdo en eso estas figuras serían lógicas que estas personas no estén perdiendo su tiempo en un centro penitenciario sino que estén aportando todo lo que usaron en un momento dado para hacer la guerra y hacerle tanto daño a este país para resolver ese problema y garantizar que esto no se repita quiero preguntarle por algo que también genera confusión y es que en esa decisión en ese anuncio de justicia y paz donde se negaba la libertad de Salvatore Mancuso y se ordena investigar al juez que le dio ese beneficio uno no entiende nuevamente no es tan claro porque si le está en Estados Unidos como un juez aquí en Colombia le da ese beneficio de libertad y porque justicia y paz dice que no puede salir en libertad que va a pasar entonces con esto tal vez choque de trenes insisto yo pero desde la defensa de Salvatore Mancuso ¿cuál es el camino a seguir? Bueno yo no soy el abogado de Salvatore Mancuso nosotros hacemos una asesoría en todo este proceso político que se lleva con el gobierno colombiano sin embargo pues es evidente que hay un choque de trenes que justicia y paz es un sistema de justicia muy criticado en este momento muy cuestionado en este momento porque dilató los procesos porque no tiene una fecha de cierre porque dejó de ser transicional y se convirtió en una justicia paralela sin embargo entra la jurisdicción especial para la paz Mancuso se presenta a la jurisdicción especial para la paz bajo un criterio permítame explico esto que es muy importante porque la gente dice pero si ya está diciendo todo en justicia y paz para qué se presenta ante la JEP es que la JEP tiene otros criterios que corresponden a buscar patrones de macrocriminalidad y juzga a otros actores en este caso a la fuerza pública que no haya competencia de justicia y paz y por eso él toma la decisión de presentarse y le doy un ejemplo de todo esto hay parte de las verdades que están en sentencias judiciales de justicia y paz que no alcanzan que no son integrales que no recogen toda la verdad de cuál fue el rol por ejemplo de integrantes de la fuerza pública esa parte de la verdad que faltaba aportar o que se aportó y que se quedó en los expedientes de justicia y paz o en los anaqueles de la fiscalía es la que se está aportando a la jurisdicción especial para la paz como una verdad novedosa hoy coincidencialmente hoy salió la noticia de que justicia y paz confirma las órdenes de captura y bueno justamente y le dice a la JEP que no que lo que está diciendo Mancuso ante la jurisdicción no es novedoso a la JEP se le aportó una matriz de verdad en la que aparece puntualmente cuáles son aquellas verdades que son novedosas bajo el criterio de la misma jurisdicción especial para la paz que es complemento de verdades que se dijeron justicia y paz le voy a dar un ejemplo las fosas en la frontera de lo que está hablando Mancuso en Venezuela exactamente de lo que está hablando Mancuso mire la referencia sobre las personas desaparecidas en Venezuela aparece en la sentencia del bloque Catatumbo la sentencia de la doctora Alexandra Valencia sin embargo la referencia es de menos de media página en esa sentencia no aparece el papel de militares que colaboraron con esto y otra serie de detalles que son importantes para un proceso que tenga un enfoque restaurativo pues esa es una verdad novedosa que Mancuso va a aportar a la jurisdicción especial para la paz esa es la gran relevancia yo no veo un choque de trenes aquí el centro tienen que ser las víctimas si el problema es de egos si el problema tiene que ver con otro tipo de cosas eso lo tendrán que determinar los abogados en el proceso judicial si quiero hacerle una pregunta final respecto a eso que usted dice porque incluso aquí hemos tenido declaraciones de lo que dijo Salvatore Mancuso sobre el caso Fede Gann de otro material que se ha archivado sobre los militares y que no pasó nada en la fiscalía uno se pregunta por qué no compulsaron las copias que pasó con esas investigaciones para usted hay actores políticos hay personas incluso dentro de la fiscalía hay funcionarios que le tienen miedo a lo que pueda decir Salvatore Mancuso quien le tiene miedo a la verdad que pueda tener Salvatore Mancuso y que está dispuesto a seguir contándola y ahora como gestor de paz bueno yo supongo que hay obviamente sectores de este país que le tienen miedo a toda esta verdad en general a la verdad de lo que fue el capítulo de las autodefensas en Colombia de su incidencia y el contubernio con sectores de la clase política y empresarial por supuesto que sí pero es que gran parte de esta verdad ya se dijo en justicia y paz la pregunta es por qué esto está dormido está guardado en los anaqueles de la Fiscalía General de la Nación por qué no se procedió a compulsar copias aquí hay preguntas gruesas sobre el funcionamiento de algunas instituciones del Estado para no generar estos tipos de impunidad pero si ustedes van y revisan las miles de horas de audiencias de todos estos jefes ex paramilitares ante justicia y paz verán que los aportes son significativos yo le digo algo la mesa técnica que se va a constituir con la oficina del alto comisionado se lo adelanto va a sacar el primer informe integral de la desmovilización de las autodefensas que va a contener todo este punto cómo fue la entrega de bienes cómo ha sido el proceso de reparación de las víctimas cómo ha sido el aporte a la verdad pero también cuántos integrantes de las autodefensas han sido asesinados en estos años van más de cuatro mil quinientos y nadie dice nada al respecto cuál ha sido el proceso penal y cuántas personas siguen en la cárcel después de quince diecisiete o diecinueve años de cárcel en fin este informe se le va a entregar al presidente de la república y va a ser el punto de partida para cerrar la negociación de Santa Fe de Rallito esa es una noticia importante Mauricio así que estaremos pendientes porque recordemos que Juan Carlos Villamizar es además asesor de este diseño de la mesa técnica que anunció el presidente Petro para el cierre de la negociación de Rallito que cumple veinte veintidós años ese pacto perverso entre paramilitares y políticos y por eso se habla ahora de la verdad que tiene Salvatore Mancuso Juan Carlos gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W y quedamos pendientes del pronunciamiento más a profundidad de Salvatore Mancuso respecto a su nombramiento como gestor de paz muchas gracias André muchas gracias a la mesa de trabajo y a los oyentes hacemos una pequeña pausa aquí en Sigue la W ya viene el debate sobre si Salvatore Mancuso puede quedar o no en libertad El Tiempo presenta monedas y billetes de colección una obra editorial con piezas auténticas primera salida oferta de lanzamiento por sólo catorce mil novecientos pesos moneda conmemorativa Corea del Norte billete de Gibraltar y fascículo gratis salida dos en adelante desde veintinueve mil novecientos pesos búscalas los sábados en un escenario altamente competitivo la inclusión puede ser un factor determinante para el éxito de las empresas de hecho un estudio adelantado por la firma Gartner señala que en el setenta y cinco por ciento de las compañías con una estrategia robusta de diversidad equidad e inclusión los equipos gerenciales superan las metas financieras conozca más en WRadio.com.co el poder de la diversidad una iniciativa de WRadio Cámara Colombiana de la Diversidad y Coca-Cola en alianza con Fundación Saldarriaga Concha y Agdi Boca con el apoyo de Promigas Alcosto Novartis Proyecto Integra USAID Nadie te da más apoyo y respaldo que Movistar Empresas el aliado de la transformación digital Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar Minuto 60 Movistar y vamos a hacer ese debate Andrea sobre la situación jurídica de Salvatore Mancuso ante la justicia colombiana saludamos de una vez al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también quien fue su presidente Jaime Arrula Paucar ex magistrado bienvenido sigue la W en el caso de Salvatore Mancuso que puede pasar de aquí en adelante pues se dice que él podría quedar en libertad y podría ser gestor de paz también en la cárcel cual de los dos escenarios es el que quizás se vaya a presentar una vez vuelva a Colombia el ex jefe paramilitar bueno con el cordial saludo para ustedes y todos los oyentes Bancuso participó en el proceso que se llama de justicia y paz donde se pretendió la reincorporación a un sistema de justicia transicional de todo lo que era el paramilitarismo recordemos bien que ese proceso a pesar de que una ley una escena excesiva la ley muy rebajada que buscaba la justicia reparación a las víctimas se frustró por unas causas muy claras eso se combinó con la política y vinieron un poco de vinculaciones de orden político el mismo Bancuso dijo que es controlado el 40% del Congreso y eso fue lo que provocó la frustración de ese proceso todos quedaron extraditados la corte recuerdo que nosotros pues nos tocaba conceder la extradición pero le advertíamos a nuestro gobierno la inoportunidad de enviarlos porque se iban a morir los procesos nos íbamos a quedar sin la verdad sin la prueba eso fue muy difícil y ese proceso se frustró el marco jurídico para ello que diseñó con unas salas especiales y algunos tribunales una segunda instancia en la corte suprema de justicia los destinatarios eran los paramilitares entonces el señor Bancuso se va a los Estados Unidos allá paga su pena y él pide que lo extradite en Italia y de aquí empiezan a reclamarlo porque él tiene que responder por una cantidad de procesos hay que ver quién lo está pidiendo en orden de qué proceso la gran pregunta es ¿puede ser gestor de paz? pues claro que puede ser gestor de paz es que ser gestor de paz no implica que cese la acción penal de ningún proceso que se adelante contra la persona que es designada para este cargo el gestor de paz es un promotor para ayudar a que se construya la paz a que se adelante el proceso pero él tiene que seguir respondiendo ex magistrado los riesgos que tiene si lo traen acá porque le den primacia a la solicitud de los jueces colombianos frente a la que le pueden haber solicitado en Italia se suspenderá la orden de captura y él quedará en libertad mientras tenga el carácter de gestor de paz ex magistrado una pregunta puntual ex magistrado para usted Salvatore Mancuso debe ser gestor de paz en libertad o debe estar detenido y ser gestor de paz continuando con su proceso penal no es que la ley es muy clara los gestores de paz le sorprende la orden de captura para que puedan cumplir con su cometido y si la ley lo dice así no hay por qué pensar en gestores de paz en la cárcel en los gestores de paz que están en libertad muy bien regáleme un segundo ex magistrado saludamos a Camilo Urbano él es abogado penalista y ex director del sistema penal acusatorio de la Fiscalía General de la Nación bienvenido a Sigue la W abogado y quiero preguntarle lo mismo usted considera que en el escenario de una eventual llegada de Salvatore Mancuso al país debe ser gestor de paz en libertad o detenido Mauricio en primer lugar una muy buena tarde para ti para los oyentes mira en primer lugar ya lo mencionaban mis antecesores especialmente el doctor Arrula la ley 975 en su artículo 61 establece que se pueden nombrar los gestores de paz y que y en esto quiero ser muy muy claro el gobierno solicitará a la autoridad competente que se suspendan las órdenes de captura entonces lo primero que quiero señalar es que la suspensión de la orden de captura no es ipso facto no opera solamente porque el gobierno quiera sino que la autoridad que tiene a su cargo la detención de la persona debe pronunciarse acerca de si esa persona va a quedar en libertad o no es decir a diferencia de lo que se ha dicho un poco no significa que por el solo hecho de que a Salvatore Mancuso se lo vaya a nombrar como gestor de paz de forma inmediata va a quedar en libertad las autoridades que tengan requerimientos órdenes de captura como el tribunal que acaba de decir que confirma esas órdenes de captura pues tendrán que decidir si lo dejan en libertad o no eso es lo primero que hay que tener claro esto no es una decisión de gobierno es una decisión de las autoridades judiciales en ese orden de ideal ya serán esas autoridades las que tendrán que examinar si el señor Mancuso debe o no debe quedar en libertad cuáles son los parámetros que debería tener en cuenta una autoridad la que sea para determinar si el señor Mancuso queda o no en libertad en primer lugar cuáles son los fundamentos para que sea gestor de paz en segundo lugar tendría que mirar si efectivamente cuál es la gravedad de esos requerimientos de la justicia y en tercer lugar bueno tenemos una solicitud de la JEP o un estudio en este momento de la JEP sobre la situación del señor Mancuso para ver si lo que está aportando realmente es nuevo o no yo por lo menos hubiera esperado o esperaría que se haya una manifestación de fondo de la JEP antes de que se nombre al señor Mancuso gestor de paz para determinar si sus aportes son realmente de fondo para la paz oye hoy el fiscal decía que en el caso de Salvatore Mancuso no tendría un carácter político como si lo tiene el ELN o las disidencias de las FARC usted está de acuerdo con esto que dijo el fiscal y que en ese orden pues no podría quedar en libertad siendo gestor de paz eso es parcialmente cierto es decir efectivamente la Corte Suprema en su momento fue absolutamente clara al decir que las autodefensas no tenían un carácter político lo que no se sigue de ahí es que al no tener un carácter político no puede ser nombrado gestor de paz la ley 975 que es la ley que se hizo precisamente para la desmovilización de las AUC es la que permite nombrar a una persona en esta figura y que además le permite darle la libertad entonces con base en la 975 en el artículo 61 perfectamente una persona que haya sido de las AUC así no tenga carácter político puede ser nombrado gestor de paz y además puede solicitarse su libertad la confusión esta es con la nueva ley con la ley 2272 que es una ley que prorroga una ley muy vieja que es la 418 en la que se hablaba de los voceros claro cuando se habla de los voceros parecería ser que el concepto de voceros si está pegado a que haya un conflicto armado y un carácter político de quien lo maneja entonces si lo quieren hacer por la 975 no habría problema si lo quieren hacer por la 2272 puede haber alguna discusión como lo dice el fiscal general Ex magistrado Jaime Arrula usted considera que los trabajos que están realizando o realizaron incluso en el pasado los gestores de paz han servido en el país y que son generalmente papeles fundamentales y que ellos durante el conflicto armado jugaron un rol muy importante en las agrupaciones armadas ilegales a las cuales pertenecieron el caso de Karina usted cree que en el caso de Salvatore Mancuso va a funcionar hay gente de parte y parte para poder adelantar un proceso de paz porque hay que involucrar a todos los afectados y me parece que hay que buscar también no solamente a las cabezas sino a toda la gente que comunica esos credos y esa es la función de los gestores de paz eso pues apenas estamos viviendo una experiencia escritosa o parcialmente escritosa escritosa que fue la del proceso con las FARC y aquí hay un esquema de justicia transicional para los que se acogieron de la pieza ¿por qué podría entrar a las agrupaciones en el curso? esa es la gran pregunta si él es de otro proceso tenía que ser porque nuevamente aquí se logrará acreditar que los paramilitares tuvieron ese nexo con los actores de otro lado que era el ejército colombiano si se logra buscar esa conexión y ellos cumplen con los requisitos del contenido de la verdad también podrían hacerse a los beneficios de la jurisdicción especial para la paz como le digo hay varias leyes ¿cuál se va a coger? ¿por cuál va a ser gestor de paz? ¿por cuál va a buscar beneficio? eso lo hará el señor Marcuso con sus abogados a ver cuál le es más favorable y por cuál puede obtener más las protecciones que busca con la vinculación a este proceso si los gestores de paz sirven o no yo creo que son necesarios y en el caso de las FARC sirvieron vamos a ver qué pasa ahora ex magistrado muchísimas gracias por estar en sigue la W y abogado Camilo Urbano la última en el escenario de una eventual solicitud de extradición de Salvatore Mancuso a otro país diferente de Colombia ¿qué podría pasar ahí? ¿se truncaría su proceso como gestor de paz o qué prima y si la extradición hacia el otro país o lo que decía Estados Unidos? bueno aquí estamos también un poco hablando de hipótesis ¿por qué? porque Salvatore Mancuso en este momento sigue privado de la libertad en Estados Unidos hay dos solicitudes de dos países Colombia y Italia si eventualmente Estados Unidos lo traslada a Italia le da prelación a la solicitud de Italia para que responda por delitos de narcotráfico en Italia pues toda esta discusión de si es gestor de paz o no es gestor de paz terminaría siendo medianamente inocua porque claramente él seguiría privado de la libertad para pagar sus delitos en Italia y pues podría hacerlo de manera virtual o brindar sus buenos oficios a la paz de Colombia si así lo decide pero pues no sería un problema de la libertad porque obviamente no le podemos ordenar un país como Colombia o Estados Unidos que lo traiga acá ni a Italia que lo deje libre para que venga acá entonces hasta que eso no se decide todo esto sigue siendo hipotético Camilo Urbano abogado penalista y exdirector del sistema penal oral acusatorio de la fiscalía gracias por estar en Sigue la W en Sigue la W en Sigue la W